Economista Horacio Robelli, que conoce esta historia desde el arranque. ¿Qué tal Horacio? Gabriel Fernández, acá estoy con Juan. Gracias por la comunicación, querido Gabriel, gracias a vos y a todos los amigos de la radio. Contanos cuál es tu opinión fundada acerca del alejamiento de Débora Giorgi de la Secretaría de Comercio Interior. Bueno, no hay ninguna novedad que existen dos modelos totalmente distintos, aún en el seno del gobierno de Alberto Fernández. Por un lado está el modelo activista agropecuario exportador, del cual Matías Culpa es uno de sus principales defensores. Ellos creen que hay un trabajo que presentó Matías Culpa en septiembre del 2020, en nombre del Ministerio de Producción, donde creen que tiene que tener un tipo de cambio alto y que tiene que asociarse con los grandes acopiadores y comerciadores de granos y con los grandes tribolíficos, que el norte de la Argentina tiene que ser exportar a como de lugar para obtener dólares, dólares que se obtienen con el pretexto de pagar los intereses de la deuda. O sea, un modelo que nos desintegra internamente a nosotros, pues que integra a un sector de la Argentina al mundo pagando deuda que al pueblo argentino no benefició, deuda que fue claramente fuga de capitales, de la deuda que tomó Macri, el total de la deuda, 86.200 millones de dólares de deuda nueva, 86.200 millones de dólares, no es que no se hiciera una casa, no se compró un ladrillo. Y sin embargo, con el pretexto de pagar los intereses y el capital de esa deuda espuria, tomada a la espalda del pueblo, Matías Culpa tiene un modelo, Matías Culpa no es el único, pero tiene un modelo que apoya al Consejo de la Administración Argentino, mejor dicho, el apoyo que tiene Culpa es porque lo apoya el Consejo de la Administración Argentino, que son los grandes acopiadores y comercializadores de granos. Vos sabés que hoy, ante la UIA, después de conocerse el alejamiento de Georgi, ya Culfas habló en esa dirección, en la vigésimo séptima conferencia de la UIA, señaló... Espérame un poco la voz, Gabriel. Espérame un poco la voz. Señaló, a ver si me sube el retorno, por favor. Ahí está. Ahí te escucho con el dolor. Culfas señaló que no se debe realizar un análisis contradictorio de la presencia de la exportación en la vida política nacional, y dice, en un país donde la grieta está siempre presente, suele pensarse al desarrollo del mercado interno y al de las exportaciones como antinomias. Hay quienes dicen que hay que apostar todo al mercado externo, y hay quienes hablan del mercado interno como único objetivo. También están quienes creen que exportar no es un objetivo tan prioritario. No estamos de acuerdo con ninguna de esas visiones. Esto lo dijo hace horas Culfas ante la UIA. Confesión de parte, relevo de prueba. Es más, el gobierno, con la firma de Alberto Fernández, envió dos proyectos de ley. Uno que le congela hasta el 2025 a estos grandes acopiadores y comerciales de granos. Y al consorcio ABC de carne le congela las retenciones hasta el año 2025. O sea, le da estabilidad fiscal. Estabilidad fiscal es que no le puedes aumentar los impuestos que pagan, que son pocos. Los derechos de exportación hasta el 2025. Y el otro es peor. El otro es un proyecto de reforma hidrocarburífera que le da 20 años. Como dice el tango, 20 años no es nada. Le da 20 años de estabilidad para que no le cambien los pocos impuestos que pagan. El derecho de exportación que paga la atracción del petróleo y de gas, que sabemos que tiene nombre y apellido. Panamerican Hermes, el petróleo de Tecino y Metiam, Pampa Energía, La Tosa, tiene nombre y apellido. Y sin embargo a ellos los privilegios que hay que tener que aumentar la presión impositiva. Pero no se explica cómo va a pagar el pueblo argentino la deuda externa que están negociando en este momento en Washington los técnicos del equipo económico argentino. O sea, que hay un sector del gobierno que cree que la prioridad es pagar la deuda a como dé lugar, aunque pasemos como dijo un presidente argentino, Nicolás Avellaneda, con el hambre y la ché del pueblo argentino. ¿Cómo puede evolucionar la labor de la Secretaría de Comercio Interior en este marco, Horacio? Digo, porque el objetivo que se propusieron fue el freno de la creciente de precios. ¿Es eso posible en estas condiciones? Por eso se va, por eso se va de ayer. Y de ayer se va porque nunca logró. Mirá, la verdad verdadera es que cuando llega Roberto Felitti, le hice a Matías Culpa. El primer día que se reúne que iban a entrar dos subsecretarios, uno era yo, Horacio Robelli, el otro de ayer a George. Lo que le hice en ese momento a Matías Culpa, que yo no podía hacer porque yo hablaba mal del gobierno y escribía en contra del gobierno. A lo cual Roberto Felitti le respondió, mirá, nosotros venimos por los 5.800.000 votos que perdimos en las PASO. Todavía no se han hecho las elecciones nacionales, sino las PASO. Los 5.800.000 votos venimos a tratar de retimplicar el rumbo económico. Y creemos, y estamos convencidos que para retimplicarlo hay que defender el mercado interno. Ahí está por la discusión, pero le dijo que no me iba a nombrar. Ayer dije, Roberto, no quiero ser un estorbo, yo me voy. De Débora no dijo nada, pero nunca la nombró. El que nombra, si bien lo propone el secretario, el ministro es el ministro. Y el ministro es el que nombra a todos los funcionarios de su ministerio. Y él no firmó jamás la retimulación nombrándola a Débora Giorgi. O sea que Débora Giorgi renuncia sin haber asumido nunca el cargo. De hecho, aparecía públicamente, trabajaba todos los días, es una persona competente, con muchos años de experiencia en la función pública y en el trabajo. Y bueno, sin embargo, nunca la nombraron. Y por eso se va. ¿Qué pensás que va a ser Feletti ahora? Vos no podés estar, Giorgi no puede estar. ¿Qué va a ser Feletti en el comercio? Bueno, es una forma de cercenarlo, es una forma de cercenar. Feletti siempre tuvo una mayor soledad, porque es una forma de cercenar la defensa del mercado interno. Lo que quiere hacer Feletti es ponerle un pleno al pleno. No hay costos, no hay estudio en la Argentina de costos. No hemos hablado contigo varias veces. El último estudio de costos que se hizo en la Argentina fue en el año 1975, que existió una matriz de insumo-producto. La dictadura militar vino, que es un departamento de cuenta nacional del Banco Central, lo borró. Hizo desaparecer, como tantas cosas, hizo desaparecer ese departamento estadístico dentro del Banco Central y nunca más se hizo una matriz de insumo-producto. Nosotros, en la Secretaría del Precio que recibíamos, es el precio que nos decían ellos. Y nosotros decimos, bueno, este precio congeló al 1 de octubre. Fue lo que se trató de hacer, congeló al 1 de octubre. Realmente no sé qué va a ser Roberto Feretti en esta situación cuando él sabe que el ministro tiene otra idea de lo que tiene que ser la economía y la sociedad, o que se subordina a un modelo de integración hacia afuera y se desintegra hacia adentro. Y hacia adentro la defensa del mercado interno es la defensa del trabajo, de la producción nacional y de la alimentación de nuestro pueblo. Néstor Químez decía, primero la mesa de los argentinos. Urpa no conoce ese término. Horacio, ¿cómo te va? Jorge Tirva te saluda. ¿Cómo te va, Jorge? Bien, hay un jugador que acá está tácitamente en la cancha y que yo lo nombro. ¿Qué papel juega frente a esto que vos claramente estás marcando? Alberto Fernández. Bueno, ya te digo, Alberto Fernández firmó los dos proyectos. Firma los dos proyectos congelándole hasta el 2025 al Consejo de la Utilidad Argentino, que son los grandes acopiadores y comerciales de grano. ADM, Bunke, Carquil, Cotto, Blancor, Luis Derejo, Sazoitera, General Dehesa, Molino Agro. Los grandes exportadores de grano y los grandes consorcios de exportadores de carne. Frío Higgo, Río Platense, Friarca ante la Vicentí, la brasileña Mace y Keput, los supermercados Cotto, Caracur, ahora Chango Mastro, se llama Walmart. Además, a todos estos, a la anónima de los Brown, a todos estos, le mandó un proyecto de ley firmado por Alberto Fernández que le congela las retenciones, el derecho a exportación, hasta el año 2025. Y peor, con la cintura carburífera, que ya te digo, le congela por 20 años. O sea que Alberto no está borrado acá, ha firmado a favor de este proyecto que no tiene nada que ver con lo que ha sido siempre el generismo, que es la defensa del mercado interno y del alimento de los argentinos. Es cierto, está claro. Vos insertaste entonces esa denominación, kirchnerismo, en compatibilidad con la pregunta de Jorge, te digo Horacio, y Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué rol juega acá? Bueno, Cristina lo nombra a Roberto. La propuesta de Roberto, tanto Paula Español, que trabajó siempre en silencio, pero que hizo lo mismo, y tuvo más, ha multado a empresas y jamás, bueno yo había que comentarle a Paula Español, pero a mí me lo ha dicho, ha multado a empresas y jamás culpa a la que no la multa. O sea, lo único que logró fue castigar, porque era evidente, a 17 frigoríticos que habían exportado a su subsidiar, los más grandes, los que nombré, Friar, La Anónima, habían exportado a su subsidiar, a su subsidiar en Uruguay a un precio menor, después de ahí vendían carne al precio real. Por esa triangulación en contra del Estado argentino, porque no pagaban derecho de exportación, pagaban derecho de exportación menor, porque pagaban un precio menor, lo multó por casi 6 millones de dólares. Para ellos un vuelto, pero lo multó. Fue lo único, y después le suspendió a la principal pandemia la venta de alcohol en gel. O sea, a mí le habían montado fuerte los precios. Fueron las dos únicas medidas que culpa le firmó a esa otra gran funcionaria que fue Paula Español. Tanto Paula Español como Roberto Peletti y Debra Giorgi han trabajado siempre en defensa del consumidor y en defensa del trabajo interno, un claro cumplimiento del artículo 42 de la Constitución Nacional que exige transparencia de los precios. Y han procurado hacerlo y han trabajado desnudadamente para tratar de hacerlo. Pero claro, el ministro, el ministro Matías Culpa es un hombre funcional al Poder Económico, apoya esos dos proyectos que firmó Alberto Fernández, uno que tiene nombre y apellido Consejo de Garantía Argentino y otro que tiene más nombre y apellido que son los extractores de petróleo y de gas del argentino. Qué difícil atisbar el 2022 entonces, ¿no? Porque vos sabés, Horacio, que hubo una creciente de precios las últimas 48 horas otra vez, algo que se percibe a simple vista. Y uno piensa, el desequilibrio entre la mejoría que logró en paritarias el movimiento obrero y los acuerdos de los sociales con el poder adquisitivo, con el alza de precios, viene siendo galopante. Y los acuerdos que se están firmando son entre ahora, comienzos de diciembre y comienzos de enero. Digo, es poquito. Qué difícil pensar el 2022 económico. Y es peor todavía cuando sabemos que están tratando de guardar un contrarreloj, un plan plurianual de muchos años, por 10 años de espacidades dependidas con el Fondo Monetario Internacional. Creo que este gobierno ha perdido el rumbo, honestamente ha perdido el rumbo. La renuncia de Eva Llorzi, que es una correcta funcionaria, nadie puede decir que Eva Llorzi es Lenín o un anarquista, una persona criteriosa que ha trabajado en diversos gobiernos de diversos signos. Yo la conocí trabajando en el Radicalismo. Ella trabajaba en el plan austral con Turruy, con Canitro, con Frenkel, con Manchinea. Ahí la conocí a Eva Llorzi. Hace muchísimos años, estoy hablando de en el 85, 86, ha pasado toda una vida. Ha trabajado con diversos gobiernos, siempre ha sido una persona criteriosa, honesta, trabajadora. Tienen que renunciar porque no la nombren. Se cansó de que no la nombren. Tuvo 50 días en el gobierno trabajando todos los días. Habla en nombre del gobierno y no tiene nombra bien. Claro, claro. A ver, ¿qué hay que hacer con la deuda, Horacio? Porque todos los cañones parecen enfocados a lo que se acumule internamente debe estar destinado al pago de la creencia contraída por el macrismo. ¿Vos qué harías con el acuerdo que se está desarrollando? Lo primero que hay que hacer con la deuda es investigar la fuga. Lo hemos hablado con vos, Gabriel, varias veces, fuera de aire y en el programa tuyo. Hay que investigar la fuga. ¿Cómo puede ser que en 86.200 millones de dólares el Banco Central hace un informe que 7 millones entre empresas y personas lo compraron, pero los 100 primeros compraron 24.679 millones de dólares. 24.679 millones de dólares los 100 primeros. Entonces, los 100 primeros están los conocidos de siempre. Los dos primeros son Telefónica Argentina que compró 1.200 millones de dólares y Pampa Energía compró 903 millones de dólares. Ninguno de los dos. Ninguno de los 98 restantes declaró y menos que menos pagó impuestos a ganancias por la suma de los dólares que compraron. 100 empresas compraban 24.679 millones de dólares. El informe lo hizo la Concentral y jamás amparándose en los artículos 39 y 40 de la ley 21.526, que es la ley de entidades financieras de la dictadura militar. La ley de la dictadura militar amparándose en los artículos del secreto bancario. No, no se puede saber quiénes son los generadores por secreto bancario. Por suerte, Horacio Barbicchi, en una nota que publicó el 24 de mazo del 2020, que se llama Los 100 de Macri, cuenta quiénes son esas 100 empresas y son las que estoy nombrando. Por supuesto, está Urnequian, está Los Bulguerones, está Los Pagani, están Los Roca, están Los Blacker, están Los Mañeto, están Los Zaguer, están Los Mitre, están todos. Los conocidos de siempre. Sin embargo, no quieren publicar esa nota por secreto bancario. ¿Cuál es el secreto bancario? ¿Cuál es el fin del secreto bancario que depende a estos truanes y hace que el pueblo argentino lo pague? No hay secreto para el pueblo para que no sepa quiénes son, pero no hay secreto para pagarlo, porque lo que lo vamos a pagar, como lo estamos pagando ahora, somos nosotros. Lo pagamos con menores salarios, con menores jubilaciones, con menos logra pública, con menos presencia del Estado. Lo estamos pagando todo. Esto es lo cobarde. Realmente lo cobarde y lo cínico y lo ruin es que estén pensando en que el pueblo argentino no va a conocer nunca a quiénes jugaron. Y cuando lo sepan, cuando se haga el juicio, va a pasar lo mismo que con el juez Jorge Balletero, que falló 18 años más tarde, que presentó a Alejandro Olmos, que estudió pacientemente esto de las causas, diciendo que Alejandro Olmos tiene razón, que había 477 ilícitos. No fueron presos. Ni los funcionarios, si miren las empresas que se beneficiaron con esos ilícitos, por una versación de fondos públicos, por la bucha de autoridad, por la administración progudenta. 477 casos. Le di la razón previó 8 años más tarde cuando la causa había prescrito. Acá va a pasar exactamente lo mismo. Muchísimas gracias, Horacio. No sé, Jorge, si te quedaba alguna pregunta, dale, dale. Sí, Horacio. Nos quedan todavía cinco minutitos. Apelando a este análisis que haces tan profundo, estaba pensando, además, coincido con esto que decís frente a este acuerdo, abro comillas, plurianual, con el Fondo Monetario, pero políticamente, ¿cómo lesiona, cómo debilita al gobierno en estos dos años que nos faltan por delante, frente a un 2023, que debiéramos fortalecernos justamente frente a las posibilidades de que vuelvan los atrapas que tuvieron los cuatro años anteriores? Mira, la renuncia de Débora a Jorzi demuestra claramente que los sectores nacionales y populares estamos perdiendo dentro del gobierno. Los sectores que realmente queremos cambiar el rumbo y que pensamos en el pueblo argentino, que pensamos en el 2023 para que nos vuelve más la derecha, son los que se pará por ver, los hostigan o no dejan trabajar, o tienen que renunciar a lo que no lo nombraron, como Débora a Jorzi. Esto es lo que creo realmente que está pasando. Y esto está pasando porque este gobierno ha preferido servir al Fondo Monetario Internacional, a los que fueron los capitales, a las empresas a copiar, a las empresas extractivistas de nuestro petróleo y nuestro gas, por ejemplo, la bridging petróleo que explota en la Malvinas y eso se aburreó ni en Pan American Energy. Es más, la mayor capitalista de Pan American Energy y Pan American Energy después de Pepe, la mayor extractora de petróleo de la Argentina. Bueno, y si vos servís a esto, no podés servir a dos amos a la vez. O servís al pueblo, o servís a estos parásitos que siempre tuvimos. Y el gobierno, un sector importante del gobierno, decide servir a los parásitos del pueblo argentino. Horacio Robelli, gracias. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Un gran abrazo, David. Y a vos también, Jorge, a todos. Y gracias por la comunicación. Por favor, gracias a vos, Horacio.